Ha dolido mucho el pasado y no lo quiero dejar, pero de él quiero seguir aprendiendo. Y por ello hoy estoy aquí recordándole al gobierno mexicano que tiene una deuda. Una deuda con siete policías federales y con Sergio Santoyo. Un civil que nada tenía que hacer en esa comisión. Señores, a mí no me importa a quién le toca. Investiguen, hagan su trabajo. No les estoy viniendo a pedir un favor, es su obligación. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y no solo son ocho, ni cuarenta y tres. Son miles y miles de personas desaparecidas en nuestro país. Hoy el uniforme de Luis Ángel, uno de los uniformes que él portaba con orgullo, con convicción, está aquí en la silla. Pero está vacío porque le falta su cuerpo. Se robaron a Luis Ángel, se robaron su identidad. Así están todos sus uniformes en casa, esperándolos para que él regrese. Y hoy si están aquí mis otros tres chiquitos. Que por la búsqueda de Luis Ángel, su mamá también desapareció ante ellos. Porque los abandoné para salir a buscar a tu hermano. Y no me he dado cuenta que ellos también me necesitan. Perdón, hijo. Si no pueden con el puesto, pues que lo dejen. Pero que no huyan como huyó nuestro gobernador Javier Duarte, ¿no? Porque en una ocasión me preguntaron que si él está desaparecido y yo contesté que él no desapareció. Desaparecidos están nuestros hijos y los miles de jóvenes en todo el país. Él huyó cobardemente, dejando a un Estado sumido en la violencia, en el terror. Porque eso fue lo único que nos generó. En este caso, como en todos los casos que no avanzan, siempre se trata de colusión de las autoridades con el crimen organizado. Eso es lo que hace que estas investigaciones no avancen. Hemos denunciado ante PGR la desaparición. Ante el órgano interno de control de Policía Federal. Ante asuntos internos de la Policía Federal. Ante la misma función pública, la desaparición de siete policías federales y un civil. ¿Cuántos expedientes quieren más que tenga en la mano Araceli Rodríguez? ¿Quieren que les enseñe a hacer una línea de tiempo de ocho páginas como la tengo yo hecha? Desgraciadamente se me olvidó en el carro y la traía para mostrarles cómo se investiga. No estoy cansada. Estoy defraudada. Porque la institución a la que pertenecieron siete policías federales los desprotegió. Vengo a invitarnos a que seamos uno. Que caminemos mano a mano, codo a codo. Vamos a buscar a los muchachos. Vamos a buscar a los miles de desaparecidos que hay. Porque los que se han sentado atrás de los escritorios nada más se han sentado a calentar sus espacios. Si no pueden, renuncien. Porque nosotros ya no podemos más con la agonía y el dolor. A nosotros nos están obligando a tener una muerte lenta. Y no es justo. Queremos verdad. Queremos memoria. Queremos justicia. Porque tenemos dignidad. Gracias por ver el video.